Música Bienvenidos al programa, creo que era el 7, de Yo-Kai Watch 1 Switch Vamos a acabar con el capítulo 9 y empezar con el capítulo 10 Además veis que he mejorado y he conseguido un multiniche, rechinela y todo están al 27, 28 para enfrentarnos en primer lugar al jefe Estoy listo, tranquilo Whisper que estoy listo, es hora de salvar a Katie El problema es que viene un boss ¡Una araña! Lo mal que mejore la aranofobia Vale, empezamos Eman Jibanyan, Cotilleja y Komasan Si queréis ganar a estos enemigos hay que conseguir mantener la calma Y sobre todo evitar ciertos problemas Kuro a Jibanyan, por si acaso, no recomiendo el uso De los ataques guapos antes de que todo mejore ¡Fallaste! Es un jefe regular Porque entretener que quitarle cuatro Esas cuatro dichosas patas del suelo para que caiga Bien, Komasan, lánzale más fuego ¿Y esto qué es? Uy, la lanza de una maldición Vamos a curar a Cotilleja Y ahora tendremos que ir a por Jibanyan ¡Oh, oh! ¡Espaguetio! ¡En rechinela! ¿Cuándo hay que ir a por Jibanyan? ¿Cuándo hay que ir a por Jibanyan? Correcto ¡Menos mal! Los daños han sido fuertes ¿Veis que la barra no baja, no? Tranquilos, bajará ¡Uy, Komasan! ¡Triple actaque! ¡Triple maldición! ¡Ultiniche, no sufras! ¡Te curaré! Venga, vamos a ver Usamos un sándwich encapandante Y ahora a la maldición de Cotilleja a liberar ¡Ay, rechinela, aguanta! ¡Bien, rechinela! Usar el sorbete en rechinela ¡Cuidado, Komasan! Una pata eliminada Y le aumenta la fuerza Jibanyan Maldición a Komasan Elimina la maldición ¡Fallaste! Y buena recuperación por parte de Cotilleja ¡Shibanyan sufre! ¡No! ¡Fallaste! ¡Ay, qué te espera una buena! En cuanto las cuatro patas caigan ¡Bien! ¡Pata dos! ¡Destruida! ¡Bop, bop, pip, bop! Bien, ha fallado en Cotilleja Se acabó la potencia extra de Jibanyan Y ahora va a lanzar una maldición contra Jibanyan Multiniche sufre maldición ¡Pata tres eliminada! ¡Pata tres eliminada! ¿O no? ¿Por qué tienen que ocurrirme estas cosas? ¡Komasan, toma! En cuanto la pata final esté Empieza la juerga Jibanyan curado Aguanta Jibanyan Empieza la juerga ¡Yare yare dasse como primero! ¡Fuerte! Vamos ahora Con ese fuego de De mi amigo ¡Ardiente, puro! ¡Venga, rechinela! Capandante Son casi cien puntos Lo que le está quitando ¡Komasan con esos fuegos! Esto ya no son fuegos fatuos Son fuegos guapos Otros cuarenta y cinco más a ese Monstruito ¡Multiniche muerde! Se subió Todo lo bueno termina Pues tarde o temprano Pero llevamos La mitad Conseguido ¡Oh my god! ¡No, no, no! ¡Veneno a Jibanyan! Va con el superataque A todos Todos sufriendo Mal que tengo aquí Algunos platos buenos ¡Multiniche toma! ¡Cotilla! ¡No! ¡Jibanyan aguanta! Esto no me gusta Capandante Toma pescado Maldición para Jibanyan ¿Cómo? ¡Triple maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! ¡Jibanyan, Jibanyan, Jibanyan! Vale, cúralo Primero es curarle Y lo siguiente Quitarle la maldición Maldición Retirársela Ha curado una maldición Curamos la maldición De Multiniche A por la de Curar al Capandante Ya mismo Toma Jurel Creo que era Jurel, ¿no? ¡Fallaste! ¡Uf! No resulta bonito ¿Eh? Capandante Mínimos A ver Que habrá que usar Más pescado No le gusta Creo Como a San Sufre maldición Esto es una molestia Por favor Fíjalo ya Directo a los caramelos Para Rechinela Bien ¡Una pata fuera! El problema Es repetir tantas veces Este maldito proceso Cambio Ataca Jivanian Cotilleja Jivanian Fueguecito Para mi Para el cuerpecito Un sándwich Para Para Capandante Salud recuperada Y son diez minutos Un sándwich No, 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 no Y hay tres patas fuera. Y hay tres patas fuera. Y hay tres patas fuera. Maldita madre mía la que le espera. Capandante, tu turno. Me gusta. Se levantó. ¡Agua! ¡Agua! Un sándwich. ¡Sándwich rápido! Otra descargada. ¡Agua! 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 Camantay! Baicón para cotilleja. La electricidad recibe comAsan, pero recupera gracias a cotilleja. ¡Maldición comAsan aguanta! Y no lances puñetazos Cotieja, vuelve ¡Fállate! Me estás atacando los nervios Muy lentamente, muy lentamente Me estás atacando los nervios Muy lentamente, muy lentamente ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Uf! ¿La que le está dando? Usamos caramelos en rechinera Recuperación parcial Lo único que no se da cuenta, pero va a ser Su historia la que se caiga ¡Uf! ¡Chivanián! Usaré una galleta en él Oh, no, pero si tenía que haberlo usado en rechinela ¡Me he equivocado! ¡Rechinela, maldición! ¡Tenemos una pata afuera! ¡Triplete! Otra vez Hay que usar un sándwich ya mismo Los combates de jefe de yokai Vale, dos patas Superataque va ¡Ay! ¿Por qué insiste el monstruo? Ha matado a Capandante No, no lo ha matado Quiero decir Creo que ha matado a Capandante Pero Capandante sigue vivo La cuestión es usar ya mismo Ese... Esa cabeza Fallaste Rechinela no ha recibido Y tu pata va a caer pronto Esa pata va a caer ¡Una más! Vale Estoy preparando para cuando... Venga No No, veneno, veneno Tóxico, tóxico Es aguantador comasán Soy el capitán El capitán Soy el capitán El mejor Ahí vamos ¡Yare, yare, dase! Que no se diga Que no vamos a acabar Con el monstruo El problema es Como se levante de nuevo Ya vamos por 20 minutos De batalla ¡Igneo! ¡Vamos! No va a Capandante Seguimos atacando Como nunca Ya bueno Se iba a levantar más No se levante Malo, malo, malo No, 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 no Creo que es el último ¡Sí, señor! ¡Adiós, araña! 20 minutos de batalla Pero vale la pena ¿Qué pasa conmigo, amor? Y ahí está Son 4.026 de experiencia Gracias a todas las purificaciones Subidas de Admi Maximum ¡13.000 yenes! ¡Un anillo! ¿Y la araña? Adiosito Y Katie vuelve a la normalidad ¡Oh, my God! Lo que me gusta Yo que hago 8 Y no vamos Y solo llevamos 20 minutos Y vamos simplemente Por el capítulo O por el capítulo 9 Ahora solo queda Subir arriba Al techo Hasta ahora ya nos encontraremos Con los mejores rollos El problema son las mesas Si hemos liberado a los compañeros ¿Por qué tenemos que seguir esquivando mesas? Nunca veo lógica en algunas cosas Subimos a estas escaleras Y llegamos a la azotea Por lo que ya estamos aquí No podemos coger esta caja lamentablemente Necesitamos con Oso Dudu Y Katie A punto de observar algo bonito Lo saltamos Como siempre Y ya se nos permite guardar Y ahora empezamos el capítulo 10 Del juego Nos despierta Nuestro amigo Whisper Nos comenta que sintió la presencia De yokais malvados Y ahora habrá que buscar A un profesor concreto Bienvenidos a El Chequeo Funesto De momento solo tenemos un telespejo Como primer objetivo Hemos de ir al cole Así que A correr hacia él Si no recuerdo mal En Mentespectros Había un Un telespejo en la zona Del monte Arboleda En él Podré obtener Un poco más de seguridad Para la siguiente parte del programa Telespejo Hola Tenemos un telespejo nuevo Instalado Me siento genial Teniendo ahora el equipo Más fuerte No sabéis Ya no podemos Parar esto A veces mezclo A veces mezclo Pokémon con Jokai Watch Claro que Estoy en ello Ya lo sabéis Nos vamos al colegio A buscar a un profesor Al señor Bien pica Nos hablará De que Vayamos al Templo Shotten Activamos el Telespejo del Cole Y vamos ahora A cumbres floreadas Tiramos hacia el sur Y nuestra dirección Es ir a la tienda De relojes Antes de ir al templo Como no Entraremos aquí Activando Un nuevo Telespejo Y hablando Con el señor Buenavista Para aceptar Nuestro siguiente Recado Ya que en este Recado Nos enfrentaremos A varios Jokais En los subterráneos Una vez activado Guardamos Nos subterráneos No me gusta perder tiempo, lo sabéis, ¿no? No me gusta perder tiempo, lo sabéis. ¿Por dónde es? No me gusta perder tiempo, lo sabéis. Entramos y vamos a hablar con Benkei. Empezamos la huerga. Son tres yokais a los que hay que derrotar. Usaré a comasán. Y a ver si consigo eliminar. ¿Cuánto le queda? Poco. Algo hace. No me gusta. Muy bien. Un poquito más. Yokai eliminado. Número uno, destruido. Salimos de este subterráneo. Y ahora nos vamos a ir al templo Xoten. Bien. Tenemos que encontrar a ese objetivo. Luego tendremos que seguir buscando cosas. Aquí hay un super hiper. Bueno, un super hiper o un chorot. En el que encontraremos a un telespejo teletransportador que me lleve futuramente a donde necesite. Lo usaré luego para buscar un, para ir más rápido hacia mi siguiente objetivo. El templo Xoten está al lado. Entramos en él. Bien. Y vamos a ver esta esfera. Somos el Chokai Watch. Y ahí está Daraki. Tiene un escarabajo sierra. Tiene un escarabajo sierra. Tiene un escarabajo sierra. Y aquí hay un teletransportador. Y un ignóculo. Hablamos con el señor telespejo. y vamos a usar el teletransportador al museo pues mira que resulta óptimo todo lo rápido que vamos tenemos que encontrar al siguiente nos ponemos la bicicleta nos vamos a los subterráneos para los cuales tenemos que ir hacia acá y ya me estaba haciendo un lío con él dos mentespectros con la base secreta de de Alex y compañía es hora de ir a por ventisquero ventisquero y dos gotos comasán aguanta y vanían tú también que arra fallador en uno doble ataque flawless victory anda la que te espera ponemos la señal nivel 30 ya para rechinela y 29 para capandante dos de tres eliminados dos de tres eliminados quedaría un solo yokai de la misión de nuestro amigo buena vista y ahora seleccionar seleccionar vamos a salir de aquí nos ponemos en la bici y nos vamos a ir al sur me va a dar un entregar lo entregar en esta oficina de correos donde activaremos un teleespejo para futuras visitas hablaremos con ignóculo para poder conseguir en un rato algún logro más y tiraremos al sur estamos en el sur, ¿no? no me habré equivocado mamma mia ¿me he perdido? espero que no o es que la chuleta estaba mal como siempre me pasa es que estaba mal no es en el sur es en el norte no es en el sur no es así pero si aquí he estado antes o tengo la chuleta mal o yo que sé yo solo quiero superar la misión ¿vale? ¿vale? tengo mucho problema metido en esto no lo encuentro me estoy poniendo de mal humor por minutos no es así muy bien Por favor, esto no. Directo al problema. Bueno, otra vez reseteamos. Aquí vamos nuevamente. ¿Qué te gusta darme la felicidad y robármela en cinco segundos? ¿Qué te gusta darme la felicidad? A ver si consigo destrozarlos. ¿Qué te gusta darme la felicidad? 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 Monte Arboleda. Monte Arboleda. En él podréis capturar el escarabajo Sierra. Recordad que lo podréis hacer en los árboles en los que no haya yucaes. Tranquilos que en esta zona no salen, no hay problemas. Me refiero a los de nuestro... Estos no son. Necesitamos un escarabajo Sierra. Recordad que son nocturnos. No, chocáis, no quiero. Quiero... Quiero insectos. No, 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 no salgas de aquí, no salgas. aquí veo muletos me los llevo por si acaso ese no es un escarabajo ¿dónde están los escarabajos? tócate las narices ¿debo ir a verido a buscar escarabajos? ¿al único lugar donde no hay escarabajos? ¿al he encontrado sirope para atraerlos? escarabajo ¿dónde estás? lo único bueno es que esto es zona sagrada no hay no hay súbitas ¿pero esto qué es? ¿pero qué me estás contando? no hay ni uno lo que aquí hay es jocais mira tú que pena hay más jocais aquí no quiero jocais quiero insectos a ver si dejan de salir cigarras aquí está el escarabajo sierra tócate las narices para una vez que encuentro un escarabajo sierra y le lanzo todo el sírope posible para que no se escape va y se escapa tócate las narices y ahora vamos a ver si está en el mismo sitio que antes porque si no de nuevo lo he dicho tócate las narices no hay incendio jocais bien ya me están tocando las narices y tal vez no se den cuenta pero soy muy malhumorado mira tú que bien de día es imposible encontrarlos así que agradecido estoy pero de enfadado de que me de que se me haya escapado por un un par de píxeles y se me ha escapado bichos egoístas chocáis yo no quiero jocáis quiero ya mi insecto mi escarabajo esto es una escaramuza total esto va a ser una escaramuza no le da la gana de aparecer más chocáis reset me pasó también en el anterior de de las misiones secundarias de mentespectros se hizo largo pero lo conseguí me llevé la victoria que hace al peor de los la peor de las cigarras eso eso no es sierra ese no es sierra yo creo que el día uno sierra y lo sabes ¿por qué no me das mi escarabajo? eres una escaramuza ¿verdad? más problemas ¿te gustan? polines tíos tal vez no te enteras pero quiero mi escarabajo Dios no me den lo que quiero reset voy a intentar una vez más si si no saltito de cámara y al ataque que me voy voy a ganar se me da bien esto es él es él es él es él es él creo excelente ya tengo el insecto para mi bueno para Adraki corriendo ya a ver Adraki teletransportación primero a segundos relojes para la mejora del reloj ya sabéis andar no no esto no es primero templo shoten al super hiper tócate las narices ahí está el templo por fin Adraki tu escarabajo me he costado lo suyo y reseteadores y molestadores toma el escarabajo ahora no se unirá a nosotros nos entregará una medalla y ya tenemos al pequeño Adraki seleccionamos los motes y vamos a ponerle el mote Adraki Adraki y otro sello activado ahora usa la bola y nos mostrará el hospital nocturno todavía queda seleccionamos ahora esa es la relojería esperemos con esto de los textos en japonés que no me entero vale señor Buenavista mejorenos el reloj ahora tenemos el Jokai Watch A y vamos a recibir más recompensas allá vamos hoja cortada bien conseguimos un pequeño Sporbe seleccionamos ir a casa teletransporte conseguido seleccionamos despertar de día para así problemas ahorrar y poder ir al siguiente objetivo para así no 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 Pedalemos hasta el objetivo Tengo todo listo Queda menos juego Del que creéis Por cierto Que Al menos estamos a todas Bicicleta de nuevo Tomamos la calle comercial Muy estilo japonés, siempre lo piensan Guapísima además Pero poder pronto ir a Japón Primero tengo que ahorrar el pastón Y luego que pase un poco la situación actual Que como sabéis lo hace todo muy difícil El reloj cerró El reloj cerró Entramos en el hospital nocturno y empieza la juerga Tenemos aquí un teletransporter El cual usaremos luego Hablamos con el recepcionista Que sabía a lo que veníamos Dice que vayamos a la consulta 1 Señor Styles consulta 1 Señor Styles consulta 1 Seleccionamos Seleccionamos Chequeo completo Bueno primer chequeo completo Tenemos que ir a la consulta 2 Recordad que tenéis indicadores para poder ir moviendo Seleccionamos Seleccionamos la puerta Seleccionamos la puerta Bueno vamos a ello Plátanos O banana Correcto Adrienne Styles Vaya a la sala de rayos Digo a la sala de rayos X Vaya el chequeo De las narices Chequeo tóxico Esto es una caja Y tiene un reloj Digo un anillo Queda muy poco En solo 2 o 3 minutos lo tenemos Hablamos con el tercer nogio Ahora una radiografía cardíaca What the heck Lejimos la opción 1 Y nos llaman A la sala de Al despacho Del director No 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 Uhhh Uhhh Despacho del director Hola señor director Nos habla Y me dice Que vaya bajando al quirófano Que me estás con Tainer Esto va a ser Esto se va a poner feo Lo sabéis No chicos Y que es eso del quirófano Bueno vamos a obedecerle Ya veis que esto resulta Demasiado rápido incluso Para el cuerpo Vamos a salir Vamos a correr Y nos vamos a ir a ver a inoculo Antes de que todo Se ponga feo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Guardamos en ignóculo, curamos y ya vamos a estar casi listos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Yo-Kai Watch 1 Switch. Ya estamos a punto de acabar el capítulo 10, lo que pasa es que todavía tenemos que darle fuerte. En el próximo episodio nos enfrentaremos a por más contenido. Para acabar con el Dr. Majarov, ¡chao!